Marañón, baila el hombre Pero muy peligroso, de no No dicen Winnie A la naca de los chiquitos Me agarró un Winnie No, 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 no No le mal chiquito Pero muy peligroso, de no No dicen Winnie ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! ¡Epa! La carita que tiene El Winnie Muy curiosito El Winnie Se para de manita El Winnie Pero muy peligroso El Winnie Y me puede morder El Winnie Lo mejor es soltarlo El Winnie ¡Uy! ¡Epa! Un... ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!